Si yo te pregunto por personajes incómodos para la dinastía Borbón, seguro que alguno o más de uno se te ocurre. Enseguida seguro que hablamos de ellos, pero antes quiero presentarte a Luis Fernando de Orleans y Borbón, infante de España, más bien ex-infante y que sabe de exilio. ¿A que charlamos con su autor, Eduardo Álvarez? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Tengo aquí el libro El hijo de Eulalia, Luis Fernando de Orleans. Calificativos, no le faltan a este personaje. Cuéntanos, ¿quién es este infante maldito de España? Es un personaje muy desconocido de la dinastía y ello a pesar de que estamos hablando de alguien que fue miembro de la familia real. Él es el segundo de los hijos de la infanta Eulalia. Por situar un poco a quienes nos estén ahora mismo viendo, la infanta Eulalia fue una de las hijas de la reina Isabel II. Entonces, el protagonista de mi novela, cuando nace, nace como infante de España, como infante de gracia que se decía entonces por aquello de ser hijo de una infanta por derecho propio, como era doña Eulalia. Y aún habiendo sido un miembro de la dinastía, un miembro de la familia real, bueno, pues es un personaje que tuvo una vida apasionante. Él fue un heterodoxo absoluto y él fue un Borbón Orleans Orleans Borbón que protagonizó toda clase de escándalos. No se dejó ninguno. Tuvo una vida disoluta, tuvo una vida de auténtica novela que ahora, para poder escribir yo esta obra, pues hay que reconocer que me ha venido muy bien, pero en su momento generó tantos escándalos, generó tanta polémica, que su primo, el rey Alfonso XIII, le terminó despojando del título de infante, le terminó expulsando de la dinastía, expulsándole de la familia real y por eso, como tú bien decías en la presentación, él muere ya como no infante, él muere como ex infante y esa es una de las razones por las que es un personaje tan desconocido. Sí, porque además no le dejaron volver a España, sus restos mortales descansan en Francia todavía. Sí, están en París, por desgracia yo digo que está sepultado bajo la peor de las losas, que es la losa del olvido y de alguna forma, bueno, pues yo en mí, lo más modestamente que puedo, pues sí, con esta novela también creo que estoy contribuyendo un poco a quitarle esa losa del olvido y a que de nuevo Luis Fernando de Orleans, pues sea un personaje conocido para la ciudadanía, para la población. Como bien dices, él no se escondía y era muy famoso en ese París de la Belle Époque, de los años 20, era homosexual declarado en una época en la que ser homosexual, pues es una cosa que se ha muy, muy a escondidas, además consumía droga, le detuvieron por traficar, disfrazado de mujer creo que fue en Portugal, incluso estuvo envuelto en un asesinato, menudo personaje. En lo del asesinato no exactamente, en una muerte, ese es uno de los pasajes más escabrosos de su biografía, lógicamente es uno de los momentos más escabrosos de la novela, yo tampoco quiero destripar ese suceso en concreto demasiado para no hacer del todo spoiler, por si alguien está interesado en leer la novela, pero es verdad que ese es uno de los episodios más polémicos que adornan la biografía de este infante y digamos que ese fue el gran detonante, el gran escándalo por el que, como decía yo hace un instante, su primo, el rey Alfonso XIII, termina retirándole de la familia real y termina despojándole del título de su dignidad infante. Digamos que este borbón tiene todos los elementos para caernos fatal, pero llega un momento en el que tenemos que replantearnos porque en esa investigación que tú haces descubres que durante el nazismo se dedicó a ayudar a algunos judíos y a algunos homosexuales a librarse precisamente de un futuro que no era nada halagüeño para ellos. Es verdad que ese es otro episodio sobre el que, por desgracia, ojalá tuviéramos mucha más documentación de la que nos ha llegado. Al final tenemos muy poquitos testimonios de personajes que vivieron en su época y que sí que lo dejaron contado en diferentes biografías, en diferentes obras y podemos decir que esa es una de las cosas que, de algún modo, redimen a mi personaje. Esa es la etapa ya de los últimos años de su vida, de la etapa en la que el nazismo se ha hecho con la mayor parte de Francia y, por supuesto, con París. Y es verdad que él aprovecha su título, aprovecha sus apellidos. Y sus amoríos también. Aprovecha su posición. Efectivamente, eso es lo que parece, aunque, insisto, por desgracia, la documentación ahí es muy escasa, pero parece que sí que aprovecho todo eso para ayudar a algunas amistades, para ayudar a algunas personas que eran perseguidas por el régimen nazi, claro. También algunas de las personas a las que él ayudó lo hizo en colaboración con su tía, con la Infanta Paz. Ella vivía en Alemania y de la Infanta Paz también se sabe que también ayudó a huir de esa persecución nazi a algunas personas. La verdad es que son gestos de una grandeza extraordinaria que, de alguna forma, claro, redimen de tantos escándalos como protagonizó Luis Fernando. Sí, Luis Fernando de Orleans viviera ahora mismo. Yo creo que sería toda una celebrity nacional. No sé si la Casa Real estaría muy contento con este primo díscolo, pero, desde luego, para programas de televisión daría ni se sabe. Bueno, sería, desde luego, un quebradero de cabeza constante para la Casa Real. No creo que en Zarzuela hiciera mucha gracia un personaje como este, pero, como tú bien dices, para los medios de comunicación daría muchísimo juego. Bueno, yo, salvando todas las distancias, a veces digo que mi personaje podría ser como uno de los freilanes actuales. Al final, uno de estos parientes cercanos al rey, que no forman parte de la familia real como tal, porque ya sabemos que hoy en día la familia real es muy reducida, solamente forman parte de ella los reyes, sus hijas y los eméritos. Y no sabemos si los dos, en algún momento. Pero, bueno, sería un familiar muy próximo al rey, que haría, como bien dices, las delicias de los medios, haría las delicias de... pues imagínate, en las redes sociales, en las redes sociales triunfaría, ¿no? Sería trending topic continuamente y, bueno, ese es el paralelismo que, de alguna forma, se puede trazar. O sea, que nos lo podemos imaginar, por ejemplo, tomando copas con Froilán y con Victoria Federica, en esa nueva vida de celebrity, ¿les haría competencia? ¿O crees que encajarían bien ahí, harían un triángulo mortífero de la noche madrileña? Seguro, yo creo que encajarían perfectamente. Qué bueno el personaje. También, te he leído en una entrevista, y quiero decirlo literalmente, dices, fue un miembro muy incómodo de la familia real, pero no más de lo que hoy lo son otros eslabones de la dinastía. ¿De qué eslabones estamos hablando? Bueno, es que, de alguna forma, yo creo que tú has hecho ya la alusión velada. Al final, cuando hablamos de los escándalos que protagonizó mi personaje, que es verdad que, hombre, no deja de ser llamativo, por supuesto, que un miembro de la dinastía hiciera algunas de las cosas que antes hemos relatado, pero claro, en comparación con los escándalos que hoy conocemos, por ejemplo, de don Juan Carlos, que ha sido nada menos que el rey, nuestro jefe del Estado, durante casi cuatro décadas, que sigue siendo un miembro importantísimo de la dinastía y de la corona, pues bueno, es que casi los escándalos del protagonista de mi novela parecen pecadillos veniales, ¿no?, en comparación. Tú escribes este libro, creo que durante el confinamiento, ¿no? Hay una página, no he avanzado mucho, ya te digo que tengo pendiente leerlo, pero hay una página donde hablas de la reina Isabel II y de su exilio, que me gustaría leer, no voy a destipar nada, son seis líneas, Dice, como añoraba Madrid, ella tan castiza, seguía pensando en un regreso definitivo a España que, sin embargo, nadie en la corte deseaba, y así se le iba el tiempo en la capital de un país que no le hacía maldita la gracia, comidas incomestibles y con un idioma que ella apenas chapurreaba ni se esforzaba en aprender. ¿Tenías en la cabeza a Isabel II o a don Juan Carlos I? Porque yo lo leía y me parecía que estabas describiendo lo que probablemente puede sentir el monarca emérito refugiado en Abu Dhabi. Es que, fíjate, esta novela cuenta las andanzas, la vida de este personaje y de los familiares más próximos a él, porque tiene mucho coprotagonismo en la novela, por ejemplo, la infante Eulalia. Enseguida vamos a hablar también de ella. Bueno, es que menudo personajazo. Esta novela, digo, nos muestra un trocito de la historia de España de hace un siglo y de la monarquía de hace un siglo, pero es que se pueden trazar tantos, tantos, tantos paralelismos con situaciones de la corona actual, con situaciones de la monarquía de hoy. El pasaje que tú acabas de leer, pues, obviamente, nos remite a esa situación por la que está atravesando ahora mismo don Juan Carlos. Y es verdad que él mismo, esas informaciones, los que más o menos cubrimos informaciones de Casa Real y los que seguimos muy de cerca todas las cosas que tienen que ver con la dinastía, sabemos que es una de las cosas que a él, a don Juan Carlos, más le preocupan y más le obsesionan. El terminar sus días como les ha ocurrido, pues, a tantos otros miembros de la dinastía, a la propia Isabel II que tú mencionabas, o Alfonso XIII, es decir, le obsesiona el acabar los últimos años de su vida, pues, en una situación de expatriación. No se puede llamar en realidad de exilio, pero bueno, no deja de ser un exilio encubierto, ¿no? Y ese es uno de los paralelismos, pero hay tantos, por ejemplo, estos días que se habla tanto del posible divorcio de la infanta Cristina, bueno, pues, hay que decir que en la novela, mencionaba yo a Doña Eulalia, Doña Eulalia fue la primera infanta de nuestra dinastía que quiso divorciarse. Es decir, la novela está llena de episodios, llena de situaciones que se pueden establecer paralelismos con la actualidad, y yo creo que es inevitable que, mientras uno va leyendo las páginas del libro, esté pensando en situaciones de hoy, ¿no?, del año 2022. Tenemos que recordar que es una novela histórica, que tú has novelado algunas cosas, pero que básicamente lo que se cuenta está totalmente documentado, o sea, que no es que tú te estés recreando con la situación actual, es que la situación actual se parece mucho a esa que vivieron estos borbones en el pasado. Eso es, yo lo que he intentado, en la medida de mis posibilidades, lógicamente, es ser lo más fiel posible a esas huellas documentales que nos han quedado, ¿no?, que nos han quedado de mi protagonista, que nos han quedado del resto de los personajes que aparecen en la novela. He tratado, en ese sentido, de ser lo más riguroso que he podido. Mi interés es el de que quien se acerque al libro, quien lea esta novela, quien lea esta historia, pues también aprenda cosas de un trocito de la historia de nuestro país, de la historia de nuestra monarquía. Lógicamente, claro, pues con el formato de una novela, con el envoltorio de una novela que te permite determinadas licencias, pero, insisto, básicamente tratando de ser muy, muy, muy riguroso y de ceñirme mucho a esas huellas documentales. Decías tú, la infanta Eulalia intentó separarse porque a su marido le iban mucho los líos de faldas. Y no sabemos, bueno, voy a decir que no sabemos si al marido de Cristina también le pasaba lo mismo de la infanta. También es cierto que doña Cristina fue despojada de su título, con Eulalia lo intentaron, pero ella se plantó y dijo que ella era una infanta de España y que era por nacimiento, porque no dejaba de ser una hija de la reina Isabel II, y no pudieron quitarle el título. Fíjate que también ahí se establece el paralelismo absoluto, porque a doña Cristina lo que le pudo retirar su hermano fue, claro, el ducado de Palma. Pero, en realidad, si recuerdas, hubo mucho debate cuando estalló todo el caso Nos, cuando ella fue imputada, cuando ya se sabía que ella iba a tener que sentarse en el banquillo y tener que declarar, en todos aquellos días, en todas aquellas semanas, hubo mucho debate en la opinión pública e incluso con determinada intervención política para despojar a doña Cristina de su dignidad de infanta. No se pudo, o sea, ese debate duró en realidad cero coma, no se pudo, porque doña Cristina es infanta, porque, bueno, es hija del rey Juan Carlos y así está reconocido por la propia Constitución. Es lo mismo que ocurrió con doña Eulalia. A doña Eulalia intentaron también retirarle el título de infanta y no pudieron por lo mismo, porque la Constitución que regía entonces hacía que ese título fuera inherente a su persona, que fuera inherente por una cuestión de nacimiento, pero también intentaron despojarle del título. O sea, que por eso te digo que es que los paralelismos son muchísimos. Y todo porque no para hablar del divorcio, de ser una mujer demasiado revolucionaria para su época, al final fue el parné, ¿no? Esa amenaza de quitarle la asignación, lo que hizo que la infanta pues volviera un poco al reviv y no tuviera más problemas. Bueno, es que doña Eulalia, vamos... Es un personajazo. Es un personajazo. Luis Fernando, digamos, es el caramelito porque es el gran desconocido, ¿no? Y claro, en el caso... Y él es escandaloso. Que voy a decir yo, pues es el protagonista de mi novela. Pero para mí el personajazo, o sea, yo creo que de quien verdaderamente estoy enamorado es de doña Eulalia, porque ella como infanta, como yo digo, por derecho propio, lo estamos diciendo, ¿no? Habiendo sido hija de la reina Isabel II de España, bueno, pues es que fue una mujer muy adelantada a su tiempo, una mujer muy culta, una mujer, bueno, pues que le encantaba relacionarse con filósofos, con artistas, con la gente intelectual de su tiempo y una mujer que también tuvo una, digamos, una visión muy preclara. Ella fue, por ejemplo, el primer miembro de la dinastía que viaja a América. A ella la mandaron a Cuba, a esa Cuba prerevolucionaria. También fue la primera, el primer miembro de la realeza europeo que pisó la Casa Blanca en ese mismo viaje. Bueno, y ella, por ejemplo, cuando está en Cuba y cuando vuelve, ella se da cuenta perfectamente y dice, es que no nos podemos empeñar en mantener Cuba, eso es imposible. O sea, la mecha revolucionaria ya ha aprendido y lo mejor que podemos hacer es, de alguna forma, buscar una solución para que Cuba se independice y nos evitemos muchos problemas. No le hicieron caso y al final, bueno, eso nos costó la guerra de Cuba con las consecuencias que eso tuvo y luego, pues, todo ya el desastre del 98 y demás. Y ella también, por ejemplo, era una mujer muy viajera, le encantaba ir de corte en corte. Ella dedicó la mayor parte de su vida a viajar y ella también se dio cuenta antes de la Primera Guerra Mundial de que Europa ya estaba cambiando. Ella se dio cuenta de que iba a ocurrir algo absolutamente transformador y que ese mundo que habían conocido hasta ese momento estaba ya en vías de desaparición. Si aquí en España se le hubiera hecho más caso a doña Eulalia, si su sobrino el rey Alfonso XIII le hubiese hecho caso en algunos de sus consejos, otro gallo le hubiera cantado. Pero es verdad que al final, pues siendo mujer es lo que tiene, que te escuchan en aquellas épocas, te escuchaban entre poquito y nada. Respecto a doña Eulalia, a mí me recuerda a alguien de la familia real, de esa familia real tan corta. Una mujer muy leída, interesada en los movimientos intelectuales, interesada en todo lo que pasa a su alrededor. ¿No le ves cierto parecido con la reina doña Leticia? Ahí te he pillado. Ahí me has cogido porque fíjate que estaba yo tratando de pensar a quién te podía referir. Porque la reina Sofia no tiene nada que ver. Pero doña Leticia, que es una mujer que antes de llegar a reina encontró su posición en el mundo del periodismo y que sigue interesándose por lo que pasa a nuestro alrededor. Pues estoy completamente de acuerdo contigo en muchas cosas. Yo creo que tienen muchos puntos en común. Yo creo que a doña Leticia le hubiera caído bien doña Eulalia. Quizás no tanto por carácter, porque hay que decir que doña Eulalia era muy especialita. Doña Leticia, bueno, tampoco es que tenga carácter fácil precisamente. O sea, igual a dos por cuestión de carácter hubieran chocado mucho. O igual se llevan fenomenal. O igual sí, claro, pero quién sabe, ¿no? Pero yo creo que sí que hubieran tenido muchos puntos en común. Desde luego, muchos puntos de sintonía. O sea, que en ese sentido te doy la razón. De doña Eulalia llegaron a decir que era republicana. Y yo recuerdo que hubo un momento que también se decía de doña Leticia. Y en realidad, claro, son etiquetas que, bueno, que se colocan con toda la mala leche del mundo, ¿no? Con muy mala idea. Porque, claro, a una infanta en aquella época, claro, llamarla republicana... Era lo peor que podías decir de ella. Era lo peor que podías decir de ella. Porque, de alguna manera, lo que estabas tratando de insinuar es que era desleal a la institución a la que pertenecía. Y en ningún modo doña Eulalia era republicana. Lo que pasa es que sí que era una mujer, como he dicho, adelantada su tiempo, que se fue dando cuenta de que había que empezar a introducir determinadas transformaciones y determinados cambios en una institución como la corona para que pudiera permanecer. Por eso, sus críticos la tacharon de republicana. Y como tú bien dices, esa acusación también se ha hecho muchas veces de doña Leticia. Pues un poco por lo mismo, ¿no? Porque doña Leticia también ha traído sabía nueva completamente a la monarquía. Y ojo, el tiempo a quien le ha terminado dando la razón es a doña Leticia. Yo te diré que yo que me considero muy leticista, yo soy muy leticista, de hecho, creo que no es exagerado decir que quizás sin un personaje como Leticia, con todo lo que ha pasado en la institución en los últimos 15 años, igual no sería muy exagerado decir que hoy en día no tendríamos monarquía. yo creo que no es muy exagerado decirlo, o sea, la corona le debe mucho a la reina y lo que te estaba diciendo es que yo creo que a ella cuando se le ha acusado de muchas cosas se hacía cuando nos faltaba información, cuando no podíamos acabar de entender muchas de sus decisiones, muchos de los pasos que daba, muchos de los gestos que tenían su actuación y luego el tiempo digo, le ha dado la razón cuando los ciudadanos hemos sabido todo lo que se cocía en Palacio, cuando nos hemos ido enterando de todo lo que pasaba ya de puertas para adentro, hemos empezado a comprenderla, hemos empezado a comprender todas esas actuaciones, todas esas actitudes, cuando se decía esa mala relación por ejemplo con don Juan Carlos, esa frialdad, o con sus cuñadas o con Iñaki Urdangarín, claro, tú fíjate cuántas cosas se decían de ella, claro, ahora lo entendemos todo, las piezas del puzzle se han ido poniendo en su sitio y como digo, el tiempo le ha dado la razón a doña Leticia. Y ya para terminar, Eduardo, suponemos que el emérito volverá, ¿qué ocurrirá cuando vuelva con la familia real de la que todavía forma parte, lo explicabas tú y sobre todo, qué actitud tendrá que tomar porque bueno, en este país se han desvelado una serie de cosas que estaban debajo de las alfombras y la recepción ya no va a ser la misma. Es que claro, aquí hay además que distinguir dos planos porque es verdad que en el plano penal no cabe ningún reproche en el sentido de que la propia Fiscalía del Tribunal Supremo está a punto de dar carpetazo, a punto de archivar las tres investigaciones prejudiciales que hay en marcha. Esas se van a archivar y por lo tanto, desde el punto de vista penal, no cabe hacerle ningún reproche a don Juan Carlos. No se han encontrado indicios por los que se le pueda acusar absolutamente de nada. Claro, ese es un plano, pero dicho ese, ahí está. Luego, claro, está el otro plano. Sabemos que su actitud ha sido absolutamente no ejemplar. Por supuesto que lo sabemos. Es decir, sabemos que ha tenido unas actitudes, unos comportamientos que ha hecho durante muchísimos años de reinado, muchas cosas que nos producen verdaderamente vergüenza. Dicho eso, yo creo que el rey Juan Carlos tiene que volver a España. Antes hablábamos de esos últimos años del exilio de Isabel II o yo mencionaba los años del exilio de Alfonso XIII. Yo creo que eso no se debiera volver a repetir con don Juan Carlos. Por eso, yo creo que él sí tiene que volver a nuestro país, pero claro, no puede volver de cualquier manera. Y yo creo que él es el primero que tiene que regresar cuando esté dispuesto a hacerlo haciendo el menor daño posible a su hijo y a la institución que encarna hoy su hijo. Es decir, cuando él de verdad esté dispuesto a regresar a España y mantener una actitud de auténtica discreción, un perfil muy bajo, cuando él esté dispuesto a eso será cuando yo creo que en zarzuela le dirán majestad, pues venga usted aquí, le buscaremos acomodo. No se sabe dónde porque lo que tampoco sería de recibo es que él volviera a residir en la zarzuela, eso yo creo que está bastante descartado. Por fortuna en España tenemos un patrimonio nacional riquísimo y seguro que una ubicación acorde a su papel de rey emérito le podemos encontrar. Me quedo con ganas yo de preguntarte más cosas, pero se nos ha acabado el tiempo, Eduardo, muchísimas gracias, un placer hablar contigo que además es uno de los periodistas que más sabe de las realezas europeas, así que nada, cuando quieras vuelvo y mucha suerte con este libro con el hijo de Ulalia. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.